He pedido a mis seguidores que me envíen sus creaciones de SuperTourMail Así que hoy voy a reaccionar a todas ellas Y dejaré todos los links por la descripción de este vídeo Como ya sabéis, yo también he creado tres skins Una para Buster, otra para Janet y otra para Grom Y también os dejaré los links por la descripción Empezamos con Time Master Grom Que me parece una idea increíble En vez de la cabeza tiene un reloj Y está súper chulo, está dibujado a mano Pero es que lo que hay que valorar es en la idea Así que me parece súper guapa Aquí podemos ver también su ataque, su Super Seguimos con Grom Héroe Radiactivo o Atómico Y la verdad que estamos viendo un Grom bastante radiactivo Muy verde, aquí lo podemos ver sin su sudadera y con ella puesta Y por aquí podemos ver cómo sería su Super Y seguimos con Grom Capitán Rapaz La verdad que está súper guapo, está basado como en un ave Y la verdad que me parece una pasada de skin Esta está chulísima, fijaros cómo sería la Super y el básico La verdad que me parece una idea increíble este Capitán Rapaz Y está a un voto de ser finalista Por aquí una de Carl que todas las que estábamos viendo eran de Grom Y la verdad que está bastante bonita, me parece muy chulo Este mismo creador también ha creado esta Jared que está súper chula Y esto me parece muy familiar Creo que de los bar random me suena Space Hero Carl está súper chulo Fíjate su cohete y mira su básico qué bonito que es Y vamos a ver aquí cómo serían los aspectos La verdad que este me ha gustado bastante No sé, giro Janet Y es que parece que es como una enfermera y está aquí con el suelo La verdad que los enfermeros también son súper héroes Moon Guardian Grom Aquí tenemos un Grom, guardián de la luna Y fíjate que tiene una luna por aquí Otra luna colgada aquí Fíjate esa luna que tiene Podemos ver cómo sería pues su básico y su súper Aquí tenemos otra de Grom Y la verdad que estoy flipando porque no sé ni lo que tiene en la cabeza Pero bueno, está bastante divertido Y fíjate que lo tiene aquí también sin el casco Y por aquí la súper Pasamos a Retro Héroe Buster Y la verdad que está flipante Chicos, este Buster está muy muy guapo Fíjate su arma que chula Fíjate esto que tiene en la cabeza Sus gafas, está bastante top Y aquí veríamos cómo sería la súper y el ataque Carl de Hero Cartoon Aquí tenemos este car, su pink, su básico Que la verdad es un poco parecido al que ya existe Y bueno, pues forma esa nube cuando está haciendo su súper Otra de Grom Héroe del tiempo Fíjate que guapo está lo que lleva en la espalda Como mochila que se abre Y tiene como una especie de reloj dentro Me parece una idea bastante buena Y mira cómo sería la súper al lanzarla en partida Y por aquí tenemos lo que sería el básico Master Sam pinta súper chulo De verdad, o sea, increíble Esto ya parece un cómic Este Sam está guapísimo Mira este arma Muy top este Sam Es que es totalmente un cómic Esta persona dibuja súper bien Y la verdad que la idea ha estado chulísima Y esta es la portada Bueno, me parece flipante De hecho, ya está finalista Sam Capitán Star Vale, pues tiene como la estrella de los premios Star Aquí como si fuera sus revientanudillos Y aquí como sería pues el ataque y la súper y tal Madre mía, esta Janet Solar también está muy chula Además esto parece como un Fénix Mira cómo sería de todos los ángulos Esta es muy top, chicos De hecho ya está finalista Como estáis viendo Es increíble la idea El dibujo y todo Y por aquí el básico Que son Fénix Esta es muy chula Astral Sentinel Grom La verdad que está increíble también El caso es que no parece mucho Grom La verdad que ha cambiado demasiado Y no me parece mucho Grom Pero lo que tiene en la espalda Es una pasada, ¿vale? Fíjate qué pasada de skin Qué bien dibuja también esta persona Y por aquí tendríamos lo que sería la Super y el ataque La verdad que me flipa esta Está muy chula Es verdad que ha cambiado mucho Grom Aquí tenemos una especie de Tortuga Ninja en car Y está bastante divertido Además esto es como una especie de patinete Y Gar pues es una Tortuga Pasamos a Janet Protectora Nocturna Es como una especie de búho De hecho su básico Bueno, su arma es como un búho Fíjate las piernas de búho que tiene Tiene poquitos botos Y la veo súper chula, ¿eh? Grom Animal Protector Bueno, la idea es bastante buena Creo que aquí tiene como una especie de serpiente Efectivamente Mira cómo viene por aquí Y por aquí podemos ver pues El básico La Super El pin con la serpiente En fin, le ha quedado increíble La verdad que está muy chulo Y fíjate que chulo también Cuando lanza la Super Y salen así las serpientes Muy top Janet Justitiera Está divertida, ¿eh? Janet Justitiera Me gusta mucho como le ha quedado el pelo El arma es muy bonita Que tiene así como unas gemas Cada una de un color Por aquí tenemos como sería el básico Y también como sería la Super Super Magnetic Buster Y está muy top Y está a punto de ser finalista La verdad que está muy chulo Es así como súper robótico Me encanta el arma Vamos a ver más Y por aquí podemos ver Tanto la Super como el básico Y le ha quedado muy bien este dibujo Está divertido Y tiene también su icono de jugador Y su pin Super Pisa Delivery Guide Chuck Madre mía Qué nombre más largo Pero aquí tenemos Chuck Super Pisero, ¿vale? Es que fíjate Que lleva una mono De repartir pizza Por aquí tenemos Space Star Janet Es un poco más como del espacio Tiene una estrellita aquí En vez de su coleta del pelo El icono de jugador La verdad que ha quedado precioso Los iconos de los fines querida La super muy bonita de estrellas Y el básico también Janet, heroína, estrella La verdad que se llama Súper parecido al anterior Y bueno, pues por aquí estamos viendo El icono de jugador Que está muy guapo Su pin Y por aquí como serían los efectos De básico y de super Grom, guardián de la luna Tiene un cubo en la cabeza Me parece súper original Tiene aquí como una especie de planeta Y una parabólica así Es bonito este Grom, ¿eh? Está bastante divertido Este mismo creador también ha hecho Una parabuster Que tiene así como una cabeza de tiburón Está bastante divertido Y también ha creado una para Janet Que también está bastante divertida Así como del espacio Con esto en la cabeza Está bastante guay Así sería la tanque y la super Ultimate Janet Madre mía Yo en este dibujo no distingo demasiado a Janet Por el casco y el pelo sí Pero no la distingo demasiado Aunque me parece bastante top El dibujo Y por aquí veríamos Como serían las super Y los básicos Que bueno, ya sabéis que luego Pues Supercell Le da la forma que tenga que darle Mexican Zero Guard Tenemos aquí a un Héroe mexicano Fíjate como sería El básico Que viene así Con un taco Uff, esta Janet Está bastante guapa Tiene así La cara bastante tapada Pero me gusta mucho La idea de esta Janet Tiene 207 votos ahora Y está a punto de ser finalista Y la verdad que a mí me parece Muy bonita También me gusta el ataque Y la Por aquí tenemos a Janet Galactic Heroin Que también es así Basada en el espacio Y bueno, pues La verdad que aquí lo distingo mucho El ataque y la super Pero bueno El dibujo está bonito Janet Supreme También está guay Le han quitado el casco Pero tiene así Su coleta típica Tiene una capa Muy top Como sería también El ataque y la super Esto está muy chulo La verdad Supongo que será La imagen de portada Chat, el vendedor De humo Fíjate El vendedor de humo Que tiene así humo Es verdad que Esto no ha cambiado mucho Su silla de ruedas Está muy parecida Pero bueno Parece más bien Un récolo Aquí tenemos a Brom Rayo veloz Y tenemos pues A Brom Así Todo rojo Vamos a ver Como sería la ulti Y también Vale, esto es la ulti Y también los básicos Está bastante bien Este Brom Por aquí Una super Thunder Janet Y también es muy bonita Es super rubia Tiene un ojo De cada color Eso creo que nunca Hemos visto dentro De Brom Y Stars Tiene unas alas Así muy bonitas Buster Galactic Guardian ¿Cuántos galácticos? ¿Qué? Bueno, pues aquí lo tenemos Está guay Tiene como Unas gafas en la cabeza Teniendo ya Otras en los ojos Y unos pascos Tiene muchas cosas En la cabeza Está divertido Por aquí podemos ver El básico Y la super Está muy chula La verdad O sea Esto me gusta bastante Por aquí Lo que sería El pink Celia O sea Ya no se llama Janet Se llama Celia Tiene dos colitas Está muy bonita Ya la hemos votado La verdad que es guapa Y por aquí la tenemos No sé si debería llamarse Celia Janet O Janet Celia Pero solo Celia no Es que parece un brawler nuevo Superstar Janet También está chula También está chula Me encanta El pelo Tiene unas gafas así Muy interesantes El arma Está bastante cambiado Y le ha quedado Muy top Vamos a ver más Parece que esto será La portada Y aquí podemos ver Pues Como sería La super Y el básico Red Busters Parece una hormiga O algo así Hormiga mal O algo así Fíjate como se vería En un mapa De Abdraco Y por aquí Esto me recuerda Un poco A un personaje Que había en Clash Mini Universo Warrior Grom Y está Chulo O sea Es un Grom Así del universo Pero es que esto Me recuerda También parece Como una especie De momia Y por aquí Podemos ver Como sería La super Super Samurai Janet está a punto De ser finalista También Y la verdad Que está guapo Este gorrito Así Super Samurai Es verdad Pero a la vez Como super Futurista Y por aquí Tenemos su ataque Y su super Tenemos a Grom Héroe Del hielo Y aquí detrás Pues tiene como El típico hielo Vale Esto es como una bola De nieve Pasamos a Chuck Five Cross Está la moto Tremenda La moto está Tremenda Es un Chuck Como super Metalero Por aquí podemos Ver Un poquito Sus efectos Este sería La portada Que le ha quedado Bastante top Super Dragon Buster Bueno Que basada O sea Lo ha recortado Y todo Super Tarter Sam Otro basado Como en Tortugas Ninja Es otro basado Como en Tortugas Ninja Fíjate aquí La tortuga Slime Buster Slime Buster Está divertido O sea Es un poco Parece un poco Un recolor Pero bueno La Taki Y la super Está guay Y así sería Un strike Y un icono De jugado Star Tars Hero Janet Está también Está bastante Bien Fíjate en esa estrella En su básico La cabeza a lo mejor No se parece mucho a Janet Porque no tiene ni su coleta Ni su casco Y no sé si eso Está bien Porque ha cambiado Bastante Coveral Steampunk Y tiene también como Una especie de Ah no Es un submarino Vale Ahora este submarino No es una nave Como el anterior Que hemos visto Time Guardian Chuck Otro Guardian del tiempo Que hay muchísimos Pero los otros Eran de Grom Y este es de Chuck Y fíjate Como ha cambiado Su silla de ruedas Vale Pasamos a Space Big Janet Y tiene bastantes botos Y la verdad Que es bonita Fíjate Las alas Me gustan muchísimo Y esto se parece Tanto a las abejitas De Bea Se parece muchísimo Y fíjate También como sería El arma De Janet Like Grom Y bueno Está chulo Está así como Basado en la Edad antigua Está Janet Gravity 0 Y bueno Pues aquí la tenemos Con su pelito suelto Pero con media coleta Y por aquí Como sería El básico Janet Thundergirl Está guay Es muy super héroe De Marvel Total Por aquí El básico La super Esta guerrera Y la nieve Que está bastante divertida También Por aquí tenemos Un car Un boomer car Y tiene una patineta Y aquí un boomer Otro car Legendario Y también Muy chulo Este de fuego Este car Me gusta más Diría yo Y está bastante top Está basado Como en este icono Del legendario En competitivo Car No sabemos muy bien Como su cochecito Porque no lo ha dibujado Ah vale Es que es directamente esto Va encima De un rayo Andando Están bastante divertidas Y apartar Más